Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de microforfa. Ahora, por ejemplo, una de las versiones que puedo probar es esta de aquí. Va con signo del viajero y va con un 150% más de daño. Esta versión es un poquito más tanky y el daño lo saca de aquí. Puedo probar esta versión también. A ver qué tal. Esto es una captura. Cambio un poco el equipo y probamos esta otra versión. De momento, de todas formas, nos vamos a con a 116, que no está mal. El bus baja de lujo, sí. ¿Cómo dices que esta versión es para gente con mucho parón en busca de puro daño? No sé si lo has visto, pero era muy blandito. Yo era muy blandito, de hecho, me juego el culo a que de aquí a no mucho se juega con unos lacuni. Llevo también el pitú, o sea, llevo cosas que son bastante blanditas. ¿Cómo puedo conseguir el cinto y los pantones de crimson para negro haciendo contratos? Son crafteables y tienes que hacerte contratos. Vale, vamos a ponerle aquí entonces el arco nuevo, que es el fin de la odisea. Le vamos a poner aquí un elusivo. Lo que vamos a ganar un poquito de supervivencia. Nos quitamos foco, sujeción, nos quitamos el pitúsa, nos ponemos un signo del viajero, un rosa de los vientos y un elementos a velocidad de ataque. Que lo tengo aquí. Lo tengo sin caldesar. Bueno. Afligidos, apresados, sencillez, mismas gemas. Afligidos, apresados, sencillez, misma arma, misma disciplina, mismo todo. Y tenemos que hacer un pequeño cambio en las habilidades, que es vida por golpe. Vamos a ponernos esto así. Y llevaremos pies de plomo, flecha devoradora, salto consecutivo. Salto consecutivo, pies de plomo. Aumenta la variación de la ralentización, flecha devoradora. Y adicional a eso vamos a llevar un lobo, rejuvenecimiento, corazón oscuro. Lobo, rejuvenecimiento, corazón oscuro. Listo. Pues ya está. Esta sería la segunda versión de sombras en palar que vamos a jugar. La segunda versión que vamos a jugar se trata de hacer el daño de frío. Llevamos frío por aquí. Llevo el amuleto a rayos, tengo que cambiarlo. Llevamos un elemento. Recordad que Jordan y elementos no colaboran. Llevamos por aquí algo de frío. Llevamos un poco de frío. Con esto creo que habré probado absolutamente todo lo que tiene que ofrecer el Demon Hunter. Puedo probar un par de versiones de T16, pero no creo que haya nada más interesante que probar. Y ya que seguramente lo dejaría por hoy, dejaría el Nigromante para el domingo. Porque mañana tengo la carrera de Pue. He preguntado en los grupos de Telegram y me han contestado que preferían mañana la carrera de Pue. Entonces mañana por la mañana, si juego un rato será en temporada con el Nigromante. Puede ser que mañana por la mañana se me cruce y pruebe alguna cosa diferente que no sea solo el Pestilencia Picas. Por variar un poco. Pero no os garantizo nada porque es posible que haya cosas que hacer. Y lo que sí es que mañana a las 6 de la tarde empiece la carrera de Pue. Vale, vamos a ver qué tal. Vamos a probar la misma falla. ¿Cómo funciona esta vez la mecánica? Pues el cambio es muy sencillo. Primero autoataco con esto. Y ahora todo lo que golpeé tiene un 150% más de daño recibido. Creo que es bastante evidente. Dura bastante el enraizar. Y a lo que golpeé recibe mucho más daño. Esto tiene mucho más daño. Pero es más incómodo de jugar. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que no tiene es el foco de sujeción. Cuando golpeo con frío aumenta mi daño brutalmente. Y listo, no tiene mucho más. Esta versión que tiene de mejor o de peor. Yo la veo más resistente cuando estoy moviéndome. Mucho más resistente. Tengo un 50% de recibe de daño. Que me aporta... De hecho, tengo el elusivo que me hace mucho más tanque. Me podía poner en lugar del elusivo otra cosa. Un pitusa, por ejemplo. No tengo ninguna manera de pararme el daño si voy con el pitusa. Pero es que tampoco veo... Lo que sí que creo es que esta build sería para rociar un poquito más. Una vez que llevo el signo del viajero, aquí tal vez tendría que rociar un poquito más. Tampoco una burrada, pero lo suficiente. Porque ahora que no llevo el pitusa, puedo recibir un golpe y lo tanqueo. Esta build lo que tiene es una supervivencia muy decente gracias a la fuerza de la sencillez. Ahí tenemos eso. Aún así, recordad que la esencia profana necesita rango. Su conjunto 6 hace daño si tenemos rango. Si no, no. Su conjunto 2, me parece, es el que tiene supervivencia si consigues rango. Puedes buscar un poco de cuerpo a cuerpo. No llevas T, pero tampoco hay que pasarse. Por ejemplo, de vez en cuando, para pillar un buen óculo, podemos buscar esto. Esta es la gran diferencia, creo yo, entre la versión anterior y esta. El no tener que rociar el 100% de los bichos. O sea, no tener que matar a todos los bichos, es otro mundo. Listo, vamos a matar a Lilite. Y nos vamos. La hace mucho más cómoda de jugar, eso no os lo voy a discutir. Y la mecánica es bien sencilla. Puleas un ratito y cuando estés harto de pulear, le enchufas con la flecha hasta que todo se muera. Le falta OE. Desde mi punto de vista, le falta mucho daño de área. O sea, es una build que no tiene nada, nada, nada para matar Pulse. Como sombras. En ese sentido, hace lo mismo que sombras. Vámonos. Recuerda suscribirte a la carrera. Si no me suscribo, no pasa nada. Si la voy a hacer igual. Y a mí el premio me da igual. Quiero decir, no soy de jugar nada, nada, nada a la suerte. Y estamos hablando de que el premio es un sorteo. Es una participación en un sorteo. No me podría importar menos. Ahora mismo me está preocupando más el hecho de que el RAID pueda llegar a los 200 miembros. De que otras, creo que me faltan 15 o 20 personas, se hagan una cuenta de RAID y superen el tutorial. Que el tema de la carrera. Porque tengo de plazo hasta el martes para que eso suceda. Y si sucede, mi valoración para futuras promociones pues subirá. Y eso molaría bastante. Esperamos, que tampoco me... El tema de la carrera me preocupa muy poquito. Aquí tenemos dos élites. Vamos a aplicarles la... El fin de la odisea a los dos. Creo que no he golpeado al de arriba. De hecho, no. Lo tengo aquí. Tendría que haber un pilón por esta zona, ¿no? No sé cuánta barra yo, pero... Si no tengo ningún pilón, ya va tocando. ¿Notáis la diferencia de supervivencia de la build, no? No jodas, es otro mundo. También es cierto, el fin de la odisea me cuesta mucho aplicarlo. Soy muy... Despistado con eso. Lo que están haciendo mis manos básicamente es... Un par de otros ataques con el principal y luego pulsar a muerte el secundario. No es para nada una mecánica compleja, ¿eh? Se me están recuperando los cabrones de los élites. No me he dado cuenta de quiénes eran y se me están recuperando de vida. Estos bichos, cuando se arrodillan, o los atacas en ese momento mucho, o se curan a tope. Y las madres desgracias llevan vínculo de vida. Ahora va a ser cruzar este punto y encontrarme un electrificado. Ahora lo veréis. Un electrificado en poder. Ya veréis. ¿Qué hay? Mira, un canalizador. Es que te tengo cruzadísimo. Juego de mierda. Tú, no te arrodilles, que te veo venir. Y usted muerase. Esta es la madre desgraciada. ¿Se ha muerto ya la madre? No, queda una por lo menos. Mírala. Listo. Vámonos. Es el peor pilón que me voy a tocar. No me aporta absolutamente nada. Voy a generadoras y me sale un canalizador. Bueno, esa cosa que pasa. Vamos a proceder a matar el link. Como de la caña java, ¿no? No lo sé, no. Estoy leyendo. ¿Qué dice? Dice, bajaros el juego, instalarlo y jugar. Ah, hostia, sí. ...y jugar un poco más. Son 10 o 12 minutos, no más. Ayudar al banco de Niko. Es difícil trabajar y ganar dinero haciendo más. Pues eso molaría. Exclamación raid. Descarguéis el juego, lo instaláis. Os pasáis el tutorial, lo probáis. Si os gusta, seáis jugando. Si no, pues le habéis dado una oportunidad. Y si eso lo hacen unas cuantas personas, mola. Lo que pasa es que yo el stream promocional de eso ya lo hice y ahora no quiero tampoco dar por culo con el tema. ¿El que molaría ser manco? Manco ya lo soy. Faitrox, muchas gracias compañero por ese Prime. Muchísimas gracias. Estoy terminando de probar el contenido del DH. Me está gustando mucho esta versión de generadoras. Más que la otra, sinceramente. La otra es mucho más glass cannon. Esta la consiguieron mucho más tank y me está gustando mucho más. Mucho más por eso. Todavía se podría hacer más tank y o más glass cannon. Le podría meter un Jordan o le podría meter alguna cosa para hacer que tenga más daño o menos supervivencia. Pero termine ya con el puto DH que yo lo que quiero ver es el nigromante que me quedó. Pues no creo que lo vea hoy. Si queréis puedo enseñaros una T16 ahí SP. Pero un pestilencia pica-saito rápido. Pero no mucho más porque realmente tengo que cerrar. ¿Cómo lo oyes? Suito majo. Suito majo. Pues me tiro ya a los dos. Venga tío que descanses. Hola, que te fue ya. Me raguea fuertemente muy. Es que es muy tarde y yo he quedado mañana por la mañana. Con JJ por una parte y con mi familia por otra. Vamos a enchufar al bicho. Yo también me voy a ir, ¿oís? Ok. Entonces, estamos viendo. Un gusto verte. Que descanses, tío. Ahora dice, no, si no me voy a dormir. Solo me voy a que te den por el cacas. Si pillo un oculo más elemento y pillo a un bicho, esta versión lo destroza. De hecho, mira cómo va la barra en esta T16. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste solito? No lo sé. No estoy mirando el Discord, pero es posible. La habré portado mal. Qué mala gente. Hola, hola, Pauca. Hola. ¿Cómo va este? Muy bien. Muy bien. Estoy probando una de las versiones nuevas. De generadoras. Y es de una T16 bastante. Mucha supervivencia, mucho daño, mucho tor. ¿Cómo va ese rancio negro? Qué mala gente que está. No te están tratando bien por lo que ves. No, no mucho. Pero bueno, no me quejo. Hoy la verdad que llevan un día bastante intenso de sobarme la bolsa escrotal. Entre emo y JJ me han puesto fin. Yo sé que no ha venido EPA. Llega venir EPA. Pero me lo estoy pasando bien. Estoy testeando parche. O sea, ¿es lo último que te queda el de H? Puedo probar la versión de generadoras de T16, pero he probado la habil nueva, he probado sombras, estoy probando esencia en la segunda versión que estoy probando. Yo diría que a grosso modo está testeado. ¿Y te queda el nigromante o...? Nigromante probado es el Pestilencia. Me queda todo lo demás. Pero no lo haré esta noche. Lo haré mañana o el domingo. Mañana tengo la carrera de POI. Hay unos cuantos ahí en el Discord dando vuelta que van a ir a participar. Yo no me he apuntado. Voy ahí o no. A lo mejor la hago sin estar apuntado. Pero, entre todos, no. Es darle click y un... Me aceptarán. Sí, ¿por qué no? No lo sé, soy un poco especial. ¿Qué van a decir? Ah, negro, forfán, este yo lo conozco. Rechazar, ¿no? Sí, esperaba mil participantes y a ver. Vamos a chusmear cuantos están anotados. ¿Has dicho chusmear? Sí. Chusmear es espilar. No sé. ¿Qué otro significado le pueden dar a ustedes, pero...? No, nosotros decimos usmear. Exactamente. Dentro de 15 horas es. 794 inscriptos ahí. Ah, pues entonces es sitio. Sí. Pues efectivamente con esta versión a mí me va mejor que con la anterior. El hecho de poder rushear lo agradezco muchísimo. Y esta versión me permite rushear. Me he pasado... Bueno, no sé en cuánto ha sido la otra. Creo que la otra ha sido en 10 minutos. Esta ha sido en 9 minutos, o sea, en 11 minutos, pero me he visto más cómodo. Me siento mucho más cómodo con esta versión y, como he dicho antes, tiene mucho margen de mejora. Ahora mismo mi arma, por ejemplo, podría tener, en vez de regeneración de vida, porcentaje de daño. Creo que mi arma podría tener mucho más daño. Mi elementos podría ser Ancestral y llevar Kaldesan. También pierdo ahí un 10% de daño. Aquí pierdo un 26% de daño. El cinturón no lleva Kaldesan. Tengo algo de margen. No está a tope, pero tengo algo de margen. De todas formas, para ser una build recién hecha, una 116, creo que se ha portado bien. La otra ha tardado 13 minutos y no recuerdo mal. Pues esta 11, 2 minutos más rápido. No hay mucha diferencia. Simplemente esta personalmente me he encontrado mucho más cómodo. Vamos a ver las diferentes versiones que hay y a valorarlas y ya está. Ya con eso creo que podemos parar por hoy. Tenemos la que acabo de jugar ahora, que es esta. Mucho más daño, muy cómoda. Vas autoatacando, muchísima resistencia, muy bien todo en general. No tengo mucho que cuestionarle. Lo único que mirad, aquí por ejemplo va con daño de área. Daño de área. Daño de área. Este no lleva daño de área, lleva media daño. Aquí lleva un poquito de CDs. Daño de frío, daño de frío. Daño de flecha hambrienta y algo de CDs. Estaría bien a lo mejor probar con una versión con un poquito más de daño de área. Porque lleva 25. Y 20, 45. Y 20, 65. Y luego llevas 50, 105 lleva. Porque llevas 50 también en el cubo. O sea, en los Paragon. A lo mejor el daño de área sería interesante con la B. Fuera de eso, la versión es muy parecida, tal cual la he jugado yo. Se nota muchísimo también la supervivencia del parasitismo. Un montón de vida por golpe. Bien, vamos a echar un vistazo al resto de versiones. El top 1 ahora mismo, de todas formas, sigue siendo un Natalia. Y el top 2 es un sombras con Auguil. Me he hecho una 119 y la 124 la tenía viable. O sea que considero que sombras está bien. Tenemos otras sombras, otras sombras. Aquí tenemos la misma, pero con escudo y pitusa. Esta es la que he jugado yo antes. No me ha disgustado, me ha parecido bastante guay. Simplemente tienes que matar todo. Y lo he encontrado muy blandito en ese sentido. Tienes que matar todo. Él lleva aquí velocidad de movimiento. Yo me he puesto algo más de daño. Tenemos por aquí el señor Kenny. Que lleva la misma con furia resonadora. La he probado con furia y no me ha disgustado. Esta versión me ha gustado bastante. Lo único que lleva es la esencia del tiempo. Depende totalmente que te salgan buenos pilones. Esta a mí personalmente es la misma que antes. Pero sin pitusa y sin escudo. Esta sería como la versión más a daño. Más proporcionada que hay. Más estable. Más sólida. No me disgusta. Luego. Señor Goh dijo que tiene algo muy parecido. Pero él sí que junta. Entonces lo que llevará será daño de área. Daño de área. Media de daño. Media de daño. Daño de área. Aquí lleva tiempos. Lleva un buen equipo. Ya muy buen equipo. Bueno, pues eso. Un poquito de daño de área que también se notará. Media de daño en las armas que también se puede notar. Cuatro mil y pico Paragon. No me disgusta esta versión. Listo. Pues esto sería todo. Hemos probado los sombras. Hemos probado los de la nueva build. A ver, ¿cómo sería esto en Tormento 16? Pues en Tormento 16 sería cuestión de elegir una mecánica que nos guste y spamearla. En este caso a lo mejor tendremos que llevar o bien la flecha dentada. O tendríamos que llevar la boleadora o tendríamos que llevar lo que queramos. Boleadora parece una muy buena opción si la llevamos, por ejemplo, con esto. ¿Vale? Aquí no le voy a meter mucho cambio. Vamos a hacer una pequeña prueba. Ventaja táctica. Venganza sangrienta. Espera. ¿Vale? ¿Vale hacer una cosa? ¿Vale? ¡Suscríbete!